Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con la nueva actualización de Deadpool, así que quédate Y empecemos con la información de guerra de facciones, que sería así nos da la bienvenida a esta nueva actualización Elegimos la facción, vamos a seguir, bueno solamente me deja elegir Ekme, me da igual Y aquí alerta de actualización, misión épica X-Force, nuevos uniformes, se han añadido uniformes nuevos de Cable y Colosso Se podrá desarrollar a Deadpool a la categoría 3, el único personaje, no sé si era nativo Bueno vamos a verificar todas esas informaciones, también hay millones de batallas de facciones Ya tenemos contribución, nos van a ir dando estos premios que salen aquí Para que podamos subir nuevamente a nuestro Colosso, eso es lo bueno Y si ganamos, nos van a dar a parte 60 Pero vamos a poder subirlo a Tier 2 Un saludo a todos los miembros de la alianza Vamos a recoger antimateria y millones de cosas que hacer Se pueden intercambiar objetos y también Vamos a ir al inventario y ya vamos a también cobrar las recompensas por la nueva actualización Tenemos 560 insignias de evento de preestreno Así que vamos a intercambiar porque ya va a estar la tienda para comprar No olviden dejar su like para que sigamos viendo más videos Materiales para aumentar rango, no sé a dónde, a dónde, en qué parte se intercambia Pero bueno, puede que sea en el laboratorio, a ver Producir Crankys Materiales Consumibles Objetos de mejor Bueno, le vamos a encontrar esa En la segunda parte ahí tenemos El dominó Tal cual los copia Bueno, vamos a activar los efectos Primero vamos a descargar los datos, como siempre digo En ajustes se van al final Ponemos descargar Y continuamos cuando termine Ya está Acabo de terminar de descargar Aceptamos Vamos a subir un poco los gráficos Para descargar con buena calidad Aquí vemos las habilidades Tal igual que Chica Ardita Manipula la suerte Información Nena Es una mercenaria mutante muy habilidosa Con la capacidad de manipular la probabilidad de su favor Su poder reside en una suerte constante e increíble Nena Turman Aquí tenemos a Phantom X Vamos a subirlo al nivel 70 Genial Información Desarrollado por el programa de Arma Plus Phantom X Es un mutante desarrollado artificialmente y tecnológicamente avanzado Sus sistemas mejorados y sus astutas habilidades en distracción Lo convierte en un agente increíble Efectivo Su principal sistema nervioso Es un organismo tecnológico desprendible Conocido como EVA A ver si le invoca Bueno este personaje ya lo conozco desde Marvel Avengers Bueno no lo llama Aquí más tenemos Tenemos a Psylocke Que sería como se bloquea con un magneto Psíquica También se puede subir a nivel 70 Información Soy Locke Elizabeth Bexy Braddock Que es la hermana del Capitán Britannia Creo que Creo Elizabeth Bexy Braddock es una especialista en artes marciales Letal Además de una mutante con habilidades telepáticas y telequinéticas muy poderosas Posee una gran variedad de armas psiónicas Sobre todo su distintiva katana telequinética Aquí tenemos a Discordia Así lo han llamado Brit creo que es Discordia es el malvado clon de cable Una versión a nivel omega y fortalecida Posee todas las habilidades de cable incluyendo la telequinesis El poder psiónico y la telepatía Un nativo Un personaje nativo Así que Esto va a ser como si fuera Fenix Se va a desbloquear Tal cual Aquí tenemos el nuevo traje Para cable Mejoras de estabilidades Y esta A ver Se aplica en amigos Atadura El ataque aumenta Acumula Daño auténtico Protege de impactos Recuperación de RPG Se aplica en amigos Probabilidad 100% de eliminar la zona Donde un amigo haya colocado un efecto espacial Elimina efecto Recuperación de RPG Congelación Escudo Barrera inmune Tiene 20% de probabilidad esquivar al ataque Ataque de energía 80% Bueno Vamos a seguir Con el nuevo traje de coloso Este traje De Eggforce Encima que ya es de metal Un traje más de metal Aquí Las habilidades Cambia de estabilidad La 1 La 2 Y la 3 Listo A ver A ver Quien sigue Deadpool Aquí tenemos Deadpool Nativo Tier 2 Podemos hacerlo Categoría Y aquí tenemos Esfuerzo máximo Se aplica enemigos Menos 3% de reducción Dota defensa Se acumula hasta 100% 10 segundos Se aplica aquí Aumenta el daño En 50% Una vez Cada 100 segundos 80% de probabilidad De profalar los efectos De super madura Barrera Escuda inmune Todo el daño Invencible Vamos a ver Liderazgo Se aplica a todos los aliados 6% de aumento En la probabilidad de recuperación Se aplica a ti Todos los ataques 25% Todas las defensas 35% Todas las velocidades 10% Pasiva Realidad de activación Al tener menos de un 20% RPG Se aplica a ti Con el 5% de recuperación RPG Máximos Un segundo Realidad de activación Al tener menos de un 99% RPG Se aplica a ti Aumento del 20% En todas las probabilidades Críticos El daño De la habilidad Aumenta en 32% Y la adicional en el 15% 4% de recuperación de RPG Máximos Cada segundo Aquí tenemos las activas Las habilidades La verdad que será excelente Ya están todos los personajes Vamos a ir a la tienda Tenemos que cobrar Varias cosas Vamos a seguir A la misión épica Así bloqueamos a Deadpool Hay que hacer tal cual Hicimos con Doctor Strange Solamente Bueno ahí voy a hacer las guías Por partes Para que ustedes puedan subirlos Todos parejos Podemos subirlo O para aquellos que recién empiezan Y no entienden algunas tareas Vamos a cobrar esto Todos los martes termina Invasión de Jefe Mundial Tenemos más energía Tengo que gastar Regalo de Jota Selector 200 de metrías Aviso Bueno menino Regalan cristales 100 de energía 100 de cristales Genial 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 Para que Desbloquemos a Psylock Con ayuda Más energía Y aquí tenemos Un correo de 5 A ver Que nos toca Un lagarto A ver Si podemos elegir No No son selectores de gen No lo tengo A ver No lo tienes No Solamente se puede elegir con genes Hay todos esos oposiciones que me faltan Cada vez son más Son los premios que se van sumando Entonces estos son Bueno cristales Premium 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 Bueno Con Gen X Gen X Tipo Fenix Como Magneto Cristales Misión Epica Bueno no sé a quién se lo voy a dar Después Bueno esto si lo voy a elegir ahora Tiene caosidad en 23 horas No olviden de cobrarlo El diario Bueno esto tiene 6 días Así que antes del quinto día O si vemos antes algo Vamos a Evento por tiempo limitado Bueno esto aquí llega al nivel 60 con death Con 30 con death Porque en 9 días Casi 10 Por las horas Y tenemos todas las recompensas Más que nada son Punto de aumento Y Ficha de Peck de uniforme Saben decirle chip también Y también selectores de piedra Nob Bueno esto es complicadísimo Poder Desbloquearlo Eh Misión de evento Aquí tenemos tienda de evento Que personaje podemos comprar Que personaje A phantom mechs Vamos a comprar A phantom mechs Por 20 No sé si Se puede obtener otra forma Ahora vamos a entrar La forma que yo siempre hago Para fijarme los personajes Donde se ubican Son me voy al final Donde no los tengo Y hago clic sobre el personaje Entonces ahí me hace la ubicación Se consiguen amigos conflictivos En misión épica Eh Eh Echforce Eeeh También en misión épica Misión épica de fuego Para subir el nivel Aumentar el rango O implementar la maestría Utiliza misión aquí Si igual que en los nativos ¿Quién más hay? Recompensación del deluxe Al comienzo del caos ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno a ver Se consigue el flon del cable En misión épica Echforce No sé a la hora A quien subir Bueno pero vamos a subir El ejiro phantom mechs Lo que vamos a hacer Nos va a ayudar a conseguir Toda esa recompensa Y aparte aquí Van a conseguir unos materiales Para seguir subiendo Y haciendo misiones Cuando me gastan Todos los insignios Después 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 ¿Aferta compra realizada? Todos los días Por 6 días O sea que todos los días Tenemos que estar comprando Bueno yo digo ¿Por qué no la dejan de una y listo? Bueno A ver Vamos a ir a la misión Que es lo importante ¿Dónde estás? Vamos a tener que ir a la antigua Misión épica Actualizar con el personaje Y aquí empieza Misión épica Echforce Comienza la historia Se ha rotado Apocalipsis De momento Pero el precio A pagar Ha sido mayor De lo que me imaginaba Ahora que Apocalipsis no está Las fuerzas siniestras Tratarán de traerlo de vuelta Tengo que impedir Que suceda Sea Como sea Todavía puedo Tener Las cosas bajo control Pero no yo Pero no yo solo Ya no Un buen soldado Es capaz de reconocer Cuando necesita ayuda Y ahora La necesito Solo conozco a una persona Que puede llevar a cabo Una tarea tan importante Como esta Es hora de realizar la llamada Si este mundo Va a sobrevivir Su futuro depende de Comienza la búsqueda Puede que los Eggman Hayan derrotado Apocalipsis Pero no se acaba Tan fácilmente Con un villano como él Que ahora necesita Ayuda Para encontrar Las semillas de la muerte Unos artefactos Que podrían resucitar A Apocalipsis Capítulo 1 De Eggforce Y empecemos Bueno aquí tenemos Solamente tengo A cable Está El máximo Falta Phantom Mechs Tengo que tener A Tier 2 A Coloso Que espero que Esas biometrías Que no van a dar ahora No sirvan Bueno A Psylock Que se va Con el paquete Deluxe Y completando Las misiones Épicas Vamos a subir Al máximo A rango 6 Y nivel 60 Y maestrías A Deadpool Con las misiones Que pienso que deben ser Estas Amigos conflictivos Eggman estúpidos Y el gran gemelo No van a estar dando Biometrías Para desbloquear Dice Espera un momento Sí Un segundo más Ahora sí puedo hablar contigo Bueno Conseguir héroe Personaje reclutado Compartemos en la alianza Funtito para el recuerdo Cerramos Ya quisiera tener Eso Bueno Aquí Recompensa 2 Así que Nos van a dar Todo esto A medida que vayamos avanzando Vamos a dar Todo eso Recompensa adicional Otra vez será Por ahora Solamente Tengo que hacer esto Dice ¿Qué le dices? Completa la fase De misión de historia Completa 3 fases De misión de historia Bueno Easy Muy fácil eso Completamos 3 1 2 3 Esta Misión épica Aceptamos Y sube a nivel 10 Sigue a ver Quiero 2 chimichangas 3 tacos No curgientes Y 3 litros Y medio de Eh ¿Te puedo ayudar Colega? Hail Raider Esta ciudad Caerá ante Nuestro poder Y tú Quieras Con nosotros Otras Bueno No es spoiler Vamos a saltar Esta Bueno Me lo pierdo Yo también Obviamente Ahora Usa 50 Energía ¿Qué me falta Va a hacer? Jefe mundial Battle legendaria Brecha Battle de alianza Hay cosas Seguro que me van a Faltar Bueno He completado Todas las brechas Voy a completar Voy a completar esta Diez veces Ayuda un 34% Y ahora voy a avisar Obviamente Ahí vamos Vamos a ver Mucho de misión épica Listos Vamos a hacer 15% Y esto sería Cuando aconsejamos El paquete de luces No van a todo esto No es que lo perdemos Para aquellos que Piensen Bueno Ahí vamos Por la tercera Estas recompensas Es cuando compren El paquete Nos van a dar Biometrías Todos han reclutado Dead Bueno Ahora vamos En esta Completo En la fase De misión Diaria Ir Bueno Ya le hicimos Y ahí quedamos Porque hay que esperar A la mañana Para seguir avanzando Hay cosas Que no vamos a perder Porque ya Las hemos hecho Bueno Y ahí quedamos Mañana seguiremos Quedamos En la parte 3 Que sería Completo Fase De misión Diario A medida que Vayamos avanzando Todos los días Voy a ir grabando Y aquí vemos Todo Y el último Sería Epílogo Epílogo X Bueno Eso sería Esta parte Vamos a ver Los materiales Que se podían Cambiar Algo así O sea Si necesitamos Un material De la mía De clase Por ejemplo Necesito Piedras No De Omnipotencia Y tengo Mucha De Resplandor Las cambios Pero no No se ven A ver No se en que parte Estará A ver Que sale acá Cusón Inventario Ajusto Uniforme No se si alguien Lo sabe Aceptamos Y acuérdense Si quieren iniciar La alianza Kimno Lajos Solamente Tienen que hacer La batalla La alianza Ahí podemos pedir Pedimos Que se yo Antimateria No van a dar Pueden darnos No se si así Diez por Diez Cien En la tienda Podemos Comprar Lo mismo No se ha cambiado Nada Bota de la alianza Salto de la alianza Torneo de la alianza Conquista de la alianza Conquista de la alianza Salimos primeros Desafíos Bueno Aquí está Bueno Esta sería La parte nueva Que sería Un apoyo No es que Podamos Intercambiar Materiales Si no Pedimos Ayuda Y no Andando Y bueno Ya vamos a Personaje Disponible Vamos a Reclutar A Phantom Max Que recién Compramos 80 biometrías En la tienda De Preston No 20 biometrías Compartimos También Bueno Y aquí Hay que subir A Deadpool Aquí tenemos A Deadpool Ah no Aquí hay que subir El equipo Mejor al máximo Esto sería El máximo 7 Tiene que subir Hasta 7 Nada más Creo que permite El nivel Listo Vamos a conseguir Conjunto de ISO Que Obviamente Es fuerza El Hulk Cabriado O turbo A ver si no sale Cámara Conjunto El automático Tiramos 20 veces Y no olviden Suscribirse Poner like Al video Para Para Mucho más Y las guías Obviamente Completas De Deadpool Subiendo Del rango De nivel 1 A nivel 60 Obviamente Maestrías A full A full Todo su poder Como estamos Haciéndolo ahora Video Video Que vaya subiendo Vamos a ir Aumentando su poder Hasta los límites Tratando de llegar al top También mi personaje favorito Ya sale Mi personaje favorito Que sale Que es Quicksilver Mercurio Y si sale También Speedfight Es mi personaje Los velocistas Son los personajes Preferidos En Marvel Ahí tenemos Turbo Que suerte Ponemos Ataque físico Ataque físico ¿Dónde estás? Aquí Estás Todos los ataques Todas las defensas Todas las defensas Y ahora va Este Índice crítico Vamos a Ataque físico Y Ataque físico Listo Y activamos La bonificación De conjunto Activa Genial Ahora Hay que subir Las habilidades Que tengamos Disponibles Listo No se puede Más Hay que seguir Subiéndolo Bueno De a poco Vamos a subir Nivel 30 Se bloquea Para poner El equipo Personalizado Y Clasificación 1299 Sube Nivel El rango De maestrías Con Las misiones Épicas Bueno Ahí vimos Un poco De las mejoras Nuevos personajes ¿Dónde estás? Acá atrás Tiene Estas Contamex Es para subir Nivel Para aquellos Que no No saben Vamos Aquí No sé Por qué No me deja Subir Más Comprar Más Comprar Realizar Bueno Yo Me colgué Realmente Me colgué Voy a estar Energía Aquí Toda la Energía Vamos a Comprar Todo esto Lo he hecho Yo Solo Ahí Ven Como Va a subir De nivel Listo Nivel Tiramos De vuelta Inventario Está lleno Listo Se llena Por los cromos Más que ver Elegimos Mejoramos Bueno Y esto Es un poco De la actualización Está Bueno Aquí En Argentina Y la van a ser A las 4 De la mañana Supuestamente Dice a mi esposa Que estaba cansado Pero bueno El juego Me dio energía Más que nada Para grabar Después Edito Y a la mañana No me despierto Hasta la estrella Y tal Encima Hoy salí De trabajar A las 1 y media Listo Yo creo que 100% Lo cargamos Pena que no tuviera El missionario Para que siguiéramos Haciendo Pena muy Para no tenerlo Completado Yo solito Y todas las recompensas Solamente para gastar Aquí Ahí van a ir viendo Las recompensas Que se obtienen El evento Lo bueno es que se finaliza En 6 días Esas geometrías Van a salir Para mejorar ¿A quién querían Mejorar yo? A Thor ¿Cierto? Tengo que subir Al comprar El otro traje Ahí vamos a fijar En los trajes Que están disponibles Ciencias Donde es lo que van Los trajes Tengo que comprar El traje De Infinity War Según Ahí en los comentarios Gracias a los que comenten Y me ayudan siempre Porque yo Nunca voy a terminar De aprender Siempre me van a estar Enseñando En la vida Nunca se termina De aprender Uno muere Y podría seguir Aprendeando Así que Mucho más Con este juego Vamos a apertar Un de uniformes A ver El editor No está Ah Justo que lo quería Subir a Tío 3 Bueno Solamente estos dos uniformes La verdad que no sé Si comprar La verdad que no sé Y tenemos El traje Coloss Vamos a seguir Mientras lo grabamos Vamos a intentar Subir Coloss A ver Si podemos Si tenemos la suerte Necesitemos un equipo 20 Eso es bueno Solamente tenemos Que preocuparnos Por estos tres Y así tendríamos Un personaje menos Para Para bloquear A Discordia O Bright 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 Listo Ahí tienen Ahí tienen la suerte La suerte de grabar A veces en vivo En vivo En directo Listo De vuelta Genial Bueno Cuando consigamos Biometría Vamos a subir Pero ya da poquito Solamente faltan 3 Por 4 6 O sea 2 aquí 2 aquí 2 aquí Y listo Para bloquear A Bright Como recién Como recién Vierja Que aquí salí 1 y 6 Después bueno Phantom X Dominó Xilo Es la última Pienso yo Porque son 6600 cristales Más allá De que nos devuelven Cristales Creo que nos devuelven 1500 Comprando El paquete Deluxe Ahí ven Vamos a ir viendo Aquí tenemos 150 300 450 600 750 900 1.550 1.200 1.350 Y 1.500 1.500 cristales Nos devuelven O sea que salen En realidad 5.100 Pero obviamente Nos devuelven Si tenemos Toda la historia Esta Completada Esta Como la hemos Completado Con Wolverine Wolverine Logan Lo ves No O Bueno aquí vemos Que es igual Así tal cual Le fue una Copia de cosas Bueno aquí Un poquito más simple Pero así Completarla Pero como vieron Más que nada Aquí en la de Wolverine Porque tiene Paquete de Deluxe Nos van a andar Dando Todas las recompensas No es que No se asusten Que digan No pero no quiero avanzar Porque si cuando compre El paquete de deluxe No van a devolver Las recompensas adicionales Si se lo van a dar Toda Si completaron la historia Y lo tienen a dar Por el nivel 60 Todo Todo el tema Cuando compre el paquete de deluxe Se lo van a dar Todo así Tick En un chiquillo Y se van a hacer cenizas Bueno eso ha sido la actualización Espero que les haya gustado Medio modo zombie Y tenemos millones de energías Y no sé que otra cosa Se ha añadido Más allá de los personajes Que seguiré avanzando Misión épica Para desbloquear Las misiones Que son Y tenemos la batalla de facciones Que hay que seguir Subiendo Y como siempre Mi facción va a ganar Tenemos la misión de evento Que estas son Para obtener recompensas Pero esto es lo importante Para subir a Phantom Para subir a Phantom X A 20 Disculpen el alegruto Bueno nos vemos En otro video Aquí en el canal De Logios Gamer Yo soy Lucas Me despido Bendiciones Que tengan una buena noche Y una buena actualización No se olviden de Mirar los últimos videos Y apoyar En la descripción Tienen un botón Para ganar Y para seguirme En todas mis redes sociales Chau chau Me despido Maybe un botón ¿ knowером? En todas mis redes sociales No se olviden MORRUN Le un Pearl También En todas mis redes sociales Y para acabar Cuid energía Me CC por Antarctica Films Argentina